Hola a todos los que ven mis vídeos locuendo. Como ya deben de saber este vídeo desmentirá 5 leyendas urbanas del internet y si revisaron el boletín de mi canal estarán enterados de cuáles serán las 5 leyendas que desmentiré. Espero que se hayan informado antes de este vídeo para que entiendan todo lo que se hablará en este vídeo. Bien, sin más preámbulo comenzaré con la teoría del pulgatorio de Ed, Doble E y Edi. La leyenda cuenta que en un foro de internet unos usuarios empezaron a plantear una idea que la serie animada Ed, Doble E y Edi era más allá de un ciclo de veraneo eterno ya que empezaban a ir al colegio y que este era el limbo ya que no había presencia de los adultos. Según esta teoría todos los personajes de la serie exceptuando a las hermanas crueles alguna vez estuvieron vivos y ahora están muertos. Según la leyenda algunos personajes como es el caso de Ed son adultos que no crecieron, o en el caso de Kevin fueron niños con una infancia triste. Y gracias a esto es que vemos comportamientos como el de Ed y en el vecindario de intentar estafar a todos. Pero si miramos más a fondo encontraremos autocontradiciones. Un ejemplo es Jimmy. Según la teoría dicen que Jimmy tenía tuberculosis. Sus padres siempre lo cuidaban y lo tenían en una habitación. Nunca lo dejaban jugar con los demás niños. Por eso Jimmy es tímido e indefenso y tiene esos frenos. Pero Jimmy ha logrado hacer dos estafas exitosas a comparación de los Eds. Y no es solitario ya que siempre está con Sarah. Además según el creador, Danny Antonuz y la razón de por qué Jimmy tiene esos frenos es porque cuando eran pequeños Ed y le compró un helado a Jimmy y cuando lo mordió de lo congelado que estaba se le rompieron. Con esto también podemos decir que ellos estuvieron acá desde pequeños y no que murieron en edades adultas o en su infancia. Si mal no recuerdo en un episodio. Los Eds recuerdan parte de su sinfacía. Tienen un recuerdo cuanso se conocen. Además de esto. Dicen que no hay presencia de adultos en este mundo. Pero en el episodio que WD tiene que entregar un boletín a los padres de Ed y Eddy. Una vez entregados los boletines se pueden apreciar el brazo del padre de Eddy y también el brazo de la madre de Ed. En la película cuando Johnny va en busca de los Eds. Viaja en un bus y ahí se ven adultos. Además dicen que el hermano de Eddy va al cielo o al infierno ya que este no se encuentra en la serie. Pero en la película el hermano de Eddy hace aparición. Además dicen que el tiempo no pasa. Pero en un episodio Eddy tiene 100 años y también sus compañeros y demás personajes. En fin. Esta teoría sobre E, WD y Eddy no puede ser verdad ya que no está bien fundamentada porque para decir cosas tan específicas sobre la muerte de los personajes teniendo como base sus comportamiento es imposible que sea verdad. Un ejemplo es el de Eddy que quiere intentar estafar a todos porque él venía de Nueva York cuando estaba vivo y tenía que aprender a defenderse. Pero la razón de por qué él intenta estafar es porque quiere ser como su hermano mayor que a él le sale todo bien y Eddy quiere seguir es modelo. Bien con esto termina la primera parte del vídeo y seguimos con la segunda parte del vídeo y es Candle Kobe. Según una leyenda que hay en internet existió un show infantil llamado Candle Kobe en los años 70. Este programa tenía material que se podría considerar no acta para niños como es el caso de una niña llorando o comentarios de un esqueleto que quiere comerse la piel de una niña. Pero lo más raro de este programa infantil no es eso sino que según el testimonio de los padres que veían a los niños mirar ese programa solo veían pura estática. Este rumor comenzó en internet cuando unos usuarios en un foro empezaron a hablar de este programa los nombres de estos usuarios eran esquizale 033, mikepainter 65, jaren 2005, kevinart. Ellos daban cosas muy específicas sobre el programa. Pero cuando buscamos en internet esos usuarios no encontramos nada. Acá tal vez no entiendan lo que quiero decir. Miren que si tomamos a cualquier usuario de cualquier página de internet. En las primeras búsquedas de google siempre será un link a su cuenta. Sin importar si este tiene alguna leyenda urbana como jado sable. Empezaré buscando por esquizale 033. Miren que no hay ningún link que lleve a su cuenta o perfil a la que pertenece la página. Solo es kandle kobe, kandle kobe, kandle kobe, y más kandle kobe. Ahora busquemos por kandle kobe, kandle kobe, y más kandle kobe, y más kandle kobe, y más kandle kobe. Kandle kobe, y más kandle kobe, y más kandle kobe, veamos por imágenes y encontramos algo curioso. Pero quien lo diría. Imágenes relacionadas a kandle kobe. El siguiente en mi lista es jaren 2005. Miren que con los tres usuarios que he intentado buscar no me llevan a ningún link a una cuenta en alguna página. Solo me lleva a páginas relacionadas con kandle kobe, kandle kobe, kandle kobe, kandle kobe, y más kandle kobe. Ya estoy super mamado de decir tanto kandle kobe. Bueno el último en la lista es Kevin Artis y no encuentro un link a su perfil o cuenta definitivamente esos usuarios no existen y fueron inventados al igual que la leyenda. Uy y esto es nuevo. Nada relacionado a kandle kobe. Bueno con esto concluimos que esos usuarios no existen al igual que ese dichoso foro por lo cual todo pudo ser inventado. Terminando esta leyenda vamos a la siguiente y ustedes ya la deben conocer y es Mereana Mordegar Glesgorf. Y para desmentir esta leyenda yo mismo veré el vídeo que se supone que tiene completa la versión original de Mereana Mordegar Glesgorf. Y yo dejé un link en mi vídeo de canales raros de Youtube segunda parte y ustedes me acompañarán a ver este vídeo. Advertencia este vídeo puede hacer que te dé ganas de arrancarte los ojos, mandarlos a la sede central de Youtube, escribirte una cosa toda rara en el brazo y finalmente suicidarte. Yo no me hago responsable de esto. Ah, la advertencia me la paso por los huevos. Bueno empezamos a ver el vídeo y no me ha pasado nada raro. Hostia pero que miedo me da este tipo. Carajo, me empezó a dar miedo este vídeo y ganas de arrancarme los ojos y ya se saben el resto. Putrida mierda, ¿de dónde viene ese sonido? Siento que me quema los oídos. Y cada vez es más fuerte nooooooooooooh. What the fuck. Creo que me acabo de cagar en los pantalones del miedo pero bueno es no importa sino que esto es todo el vídeo. Lo que acabaron de ver no es ninguna editación de vídeo por parte mía sino que ese es el vídeo completo. Bueno, ahora si vamos en serio. Dicen que el tipo del vídeo no ha sido identificado por nadie. Pero el tipo está acá y según el fondo dice Marketing Coordination por lo cual podríamos decir el que trabaja. Además según la leyenda dicen que los que vieron el vídeo se arrancaron los ojos y los mandaron a la sede central de Youtube. Pero eso es imposible ya que, ¿cómo le habrían hecho para mantarlos si no podían ver lo que escribían en la carta junto a la dirección? Luego está la leyenda, la cual en Wikipedia se encuentra. Acá algunos dirán. ¿Qué tiene de raro que salga en Wikipedia? Primero que nada en Wikipedia describe la leyenda. Pero para que un artículo de Wikipedia sea confiable este debe tener links a páginas especializadas y yo no veo ningún link. Ni siquiera un link a un artículo de Youtube que describa lo sucedido. Pero, después de la parte que cuenta la leyenda dice que esto fue escrito en diferentes páginas incluyendo Cracket.com. Pero como ya dije deben estar los links para que el artículo sea confiable. Además en una parte dice que un usuario de Youtube llamado BrokeandDribe creó un vídeo parecido al original. Yo decidí ver a ese usuario y que curioso tiene el vídeo de Mereana MordegarlesGorf más antiguo que hay. Con esto podemos concluir que el vídeo de Mereana MordegarlesGorf que todos conocen del hombre en el fondo no es el original vídeo maldito sino un vídeo aficionado con un efecto del Windows Movie Maker. Y la razón de por qué existen esos vídeos de 20 segundos en Youtube no es porque Youtube quiere ocultar algo sino porque alguien subió un vídeo aficionado y todos quisieron hacer lo mismo. Para la siguiente leyenda tendré ayuda de mi amigo, Lalo Elric. Y la leyenda es el suicidio de Calamardo. Bueno queridos televidentes o mejor dicho suscriptores de Freddy. Esta leyenda yo la desmentiré ya que Freddy se canso mucho de escribir. Bueno, comencemos. A pesar de navegar mucho por la red no he logrado encontrar algún vídeo o capítulo en el que se vea el relato realizado por el pasante de Nickelodeon. Conozco bastante la creepypasta que hacen los loquenderos en Youtube. Pero hasta ahí ya que de verdad no hay más información de esto, la historia es muy sólida y concreta exceptuando el final que se dice que no se encontraron ningún tipo de ADN en la cinta. Lo que me lleva a creer que la historia no está bien contada, porque si algo sabemos la cinta tuvo que ser entregada a los productores por alguien. Y ese alguien debió haberla recibido del creador, a menos que el intermediario la haya alterado, por lo que esto me arroja dos conclusiones. O los productores son unos pendejos por dejar escapar sin sospecha al intermediario o al que se la entregó al intermediario, o si atraparon al sospechoso pero no quieren decir nada de eso por miedo a demandas de grupos conservadores, debido a la influencia que esos programas puedan tener sobre los niños. Claro, asumiendo que todo eso del capítulo sea cierto. Gracias por estar en mi vídeo, Laloeric. Bueno, espero que haya quedado claro lo del vídeo. Suicide Mouse tiene su vídeo. De Agbar tiene su vídeo. Mereana Mordegar Glesgorf tiene vídeo. Jabusable y el cartucho maldito de Majora's Mask tienen vídeos. Incluso Billy Jimandee tiene un vídeo maldito que aunque no está en Youtube se dice que existe. Entonces donde está este vídeo con el capítulo del suicidio de Calamardo? Lo único que tenemos es esa sombría imagen de Calamardo llorando sangre. Y acá es donde encontramos incoherencia con el relato. Según el informante de Nickelodeon. La toma cambia, Calamardo sentado en la orilla de su cama, viéndose muy mal. Por su ventana se ve la noche, así que es poco después del concierto. Esto es incoherente ya que esta imagen es la única que va a correr con la información. Según lo dicho Calamardo está acostado en una cama. Pero en la imagen no se ve ninguna cama. No solo eso sino que él está de pie. Incluso yo podría decir que la imagen es un montaje por lo siguiente. El fondo se ve como real. Las ventanas. Lo que se puede ver detrás de la ventana. Así que el fondo no es hecho a mano sino una foto. Por lo cual Calamardo está plasmado en este ota. Pero y los ojos? Esos ojos son falsos por lo siguiente. Donde subrayaré de blanco es donde demuestra que la imagen se usó Photoshop. ¿No notan nada raro? Yo si. Yo veo el ojo normal de Calamardo debajo de un ojo que parece quemado y que llora sangre. Para terminar este vídeo sigue la siguiente leyenda y es de Albert. Bueno acá la información no es mía sino que la saque de otro vídeo locuendo y les dejaré el link para que ustedes lo puedan ver. A comienzo cuando vemos el vídeo parecería estar maldito y se podría decir que el vídeo es el verdadero episodio perdido de los Simpsons. Pero en el mismo vídeo existe una incoherencia a cual es que Bart sale después de que se dice que está muerto. Los Simpsons van al funeral de Bart y que curioso también está Bart. Si recordamos bien los episodios de los Simpsons todas las escenas del episodio de Albert son de episodios viejos. La intro es de una de las primeras temporadas. Nada raro. Esta escena es de la temporada 0 y es el episodio La Pesadilla de Bart. Esta escena es de la temporada 0 y es el funeral. Esta escena es del mismo episodio El Funeral. Finalmente esta escena es de la temporada 0 y se llama Fabricación de Caras y esta escena si que me asusto un poco. Bueno con eso queda claro lo de The Albert. El vídeo sencillamente es un montaje de diferentes episodios. Bueno yo acá me despido y les deseo una feliz navidad y año nuevo también. Que raro estuvo este vídeo. Un vídeo locuento de leyendas urbanas del internet que dan miedo en navidad. Bueno ya saben, no tomen si van a conducir. No le den pólvora a los niños para que no se quemen. Y que reciban todo lo que le pidieron al niño Dios o a papá Noel. Esto es un mensaje de la Policía Nacional y nos vemos el próximo año. Hasta pronto.